nuestro municipio de mao lleno de historia de hombres y mujeres trabajadores aquí nace la patria porque tenemos muchísimo talento pero te hablando de talento no terminamos de decirle que el domingo 8 señores atención el domingo 8 va a ser algo increíble yo he leído más de 750 libros yo me sé el 50% de todos los idiomas del mundo y si quieres te lo hago ahora una prueba el 50% de todos los idiomas del mundo yo me lo sé si porque tú eres bilingüe yo me imagino que si yo reto a cualquier tu madrina tu madrina tu madrina no ramón no por dios yo reto a cualquier comunicador de este país que se sepa 50 idiomas la mitad de la gente en inglés por favor acepta que el otro 50 alemán el otro 50 francés en el otro 50 chino italiano el otro 50 por favor en español vamos a darle la bienvenida a nuestro alcance histórico una nueva visión con nosotros yo el aplauso fuerte el aplauso yo vende para que usted lo presentó para poder maldad porque te vio que se paró para acá me está viendo los peces para allá el alcalde que también los peces por favor pero si él no puede esos zapatos él puede comprar mucho yo sé quién te lo puede él tiene para comprar muchos zapatos si ese me gusta él me lo puede dar el alcalde el aplauso para el alcalde venga 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 a dirigirse a la palabra ahorita porque no tiene que decir eso no no conviene las cosas son peligrosa porque usted sabe que habían ni ha estado entrando en unas etapas es un poco como decir además acuérdate que nuestro alcalde tiene nuevas visiones pero es un hombre que está trabajando por las reglas el pueblo está contento con joel y jiménez sí o no sí o no el hombre está trabajando uno de los alcaldes mejor valorado en este año 2024 joven preparado nueva visión creando para que este municipio de maos sea diferente y marcándose en una historia única y sin precedentes usted sabía que todo esto esta noche es celebrando el 142 aniversario de gracia a la liga municipal dominicana así ahí está víctor de asa que amigo mío personal de lo mío mío me lo imaginé ese hombre llega aquí a maúl donde llega primero donde yo en ti y después a tu casa no no donde yo en ti vamos señores de amor y caballeros espéreme espéreme si dime usted sabe que el día 8 vamos a inaugurar esto y sobre estar esto viernes tú no te imaginas eso basta igualito que la boda mía y suya señores dejen de reírse esto es serio si es muy serio esa boda mira iba a tocar el grupo mío él está frustrado con esta cuerpa pero muy frustrado yo no sé qué voy a hacer oiga tomaría usted con un bururo como yo te diré que yo no te tomaría usted sabe que usted dejo que del hogar que tomaría de cama no se va a caer porque porque no va a ver camas en el suelo y entonces no se va a morir de diabetes ni de nada de zona porque no va a comer va a pasar hambre que el diablo conmigo ahora tú te vas a llevar de lo que no viene dime tú te vas a llevar de lo que dijo bien que dijo bien el remedio del guineo de la miel tú sabes que viene viene siendo un playboy versión temo o sea es algo como que tú piden 6 pero te llevarlo de pepe para que es que tú lo pides en la foto se ve grande y cuando te lo traje chiquito este año este año todavía no ha terminado y ya lo han votado cinco veces pero consigue mujeres y tú que tienes a ti y a ti yo te he enamorado con poemas como este que dice hay veces en que sólo quisiera ser como la gota de agua que se desliza por tu pelo que recorre tu piel hasta caer en el monte tus encantos sólo esto quisiera ser por el fin y al cabo no soy nada si tú no estás conmigo mucho menos me vuelvo cuando tú no estás está ángel lo cual huellas imborrable en 1991 ese es un libro que le regale de poesías vive por a bien vio vio se declaró se declaró oficial este muchachito pero tú no tienes que decirlo que yo te lloro el asunto que la mujer no le gusta decir que llora el hombre llora como muchachito por ejemplo ahí tenemos cachan cachan llora aunque a cachan llora quien con jipiwi moco a llorar cachadores no te estás relajando bien cachan oiga cachan lo botán una belleza más más cuál era el televisor que tú querías que te lo llevó el periodista del siglo manuel un discurso para toda esta población que se está dando cita esta noche como tendrán en esos jeans bueno yo le doy gracias a dios le doy un aplauso al municipio del mao de cumpleaños hoy a la calle le doy un fuerte aplauso para el municipio del mao porque el alcalde se está mereciendo porque se lo merece ramones pregúntame cómo entré en esos jeans señores miren esto eso lo que se llama un papi eso lo que se llama un papi una cinturita una cinturita una cinturita una cinturita una cinturita eso no es cintura eso no es lo ha encontrado bien que está haciendo el alcalde joven dijiste bueno a la basura bien y está trabajando para el mejor municipio de mao y yo le doy un aplauso un 100 de 100 pero de ver un aplauso más fuerte a manuel señores manuel es lo que se llama un hombre sexy no como otros manuel vete ya no déjalo me lo va a quitar me va a quitar la mujer me va a quitar con ese swing que él tiene le pedimos mandar con un aplauso le pedimos mandar con un aplauso gracias manuel gracias manuel no le gusta usar mucho el celular desde el diente retiquita tiquita 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 un aplauso para ramo rodríguez director regional de salud y va occidental es lo único malo que él tiene que agilucho pero dime ahora lo que le voy a decir donde estamos aquí luchos así no me van a venir a meter al medio no 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 perdón usted le pagó motoconcho todo eso aquí lucho esto chupa caramelo en palito como te quedó los piratas no no es que no es lo mismo escucha de todo ahí 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 lo dice esto mi amigo ramón tú insiste mira eso mira eso mira eso el que se va a morir se alguien va a mover tú dime una dos y tres así sea bueno dándole pica pollo bueno junto a toda esa gente hay más de 17 mil millones pero espérate tú tienes toda la razón a lo mejor yo me estoy calentando verdad porque ellos son los que van a pagar pero así señores con puya no se batea pero tú sabes quién es aquí lucho es un dolor en el alma que yo llevo y el alcalde muchacho con tanta visión y de que aquí lucho mira está de amarillo ahora un hombre con tanta visión y tanto conocimiento de la cultura y la historia de la humanidad y de que aquí lucha no así la gente inteligente está aquí lucha